¿Necesitas tecnología en tu vida? En iHeart Wireless tenemos lo último en Androids y iPhones. También contamos con los accesorios para proteger y mantener tu inversión. Los accidentes ocurren. ¡Ups! No hay problema. Tenemos técnicos expertos en reparación de unidades móviles. Esa carencia mística. ¿Necesitas música en tu vida? En iHeart Wireless tenemos diferentes bocinas, de todos los tamaños y colores, para que luzcas como un DJ profesional. También honramos nuestros humildes comienzos en La Pulga. Ven y visítanos en cualquiera de nuestras cinco localidades en el valle. Estamos muy agradecidos por su patrocinio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!